La buena práctica Teaching Together by Caldas nace en la mesa de bilingüismo del departamento de Caldas. Allí se piensa a gestar la idea, sobre todo reconociendo la necesidad que hay de formar a nuestros niños en la básica primaria. Es por ello que hoy estamos llegando a 93 instituciones educativas con 93 tutores que acompañan al docente principal de aula en la formación en una segunda lengua. Hay que reconocer que el tema de una segunda lengua significa oportunidades más amplias para nuestros jóvenes. Se siente alegría y orgullo del programa cuando usted identifica que en la zona rural del departamento, en aquellos municipios de difícil acceso, podemos llegarle a nuestros niños con la oportunidad de conocer o aprender una segunda lengua y con material de apoyo. La buena práctica Teaching Together by Caldas refleja oportunidades para nuestros niños y jóvenes que se encuentran en las zonas más apartadas y de difícil acceso de nuestro departamento. Gracias. Gracias.